¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, pues bien, ahora vamos a ir a por Curcisa, ¿vale? Que está aquí en el desierto, antes que nada me voy a equipar con un par de cosillas Ultra pociones sobre todo, no, usar no Vale, que bien he cambiado una ultra poción por una ultra poción, pero bueno Eh, si, una ni poción, por si acaso Van mis compañeros tocado del alerón, los éthers no voy a gastar No voy a guardar para el de la torre, que no sé como se llama, pero bueno Vale, pues tenemos que estar aquí en Casaladín y tenemos aquí a la pequeña alfombra, revoltosa ¿Qué te pasa? ¿Quieres ir a algún sitio? Subir a la alfombra Y no sé como se me va a dar, sinceramente, es la primera vez que me enfrento a él Bueno, me enfrenté cuando era un chaval con 12 años, pero bueno Aquí vamos a enfrentarnos contra él, aquí está Nos tira la puta de la alfombra Una especie de cobra Vale, nos echa... Para no poder... Utilizar PM Hasta luego Vale, venga Hijo de puta, ven aquí Vale Tiene un brazo ya casi jodido Ahí está, de acuerdo Ha soltado un objeto Ahí está, omnipoción Ven aquí, puta Bueno, como veis, es una especie de escorpión raro con cuerpo de... De transformer Vale, ahora la cabeza Ahí estamos Madre mía Me parece que me lo voy a triturar como a Semna Que me va a durar poquito Pues lo mismo Le puedo atacar todo lo que quiera No me ha quitado vida, no sé si no No debería haberme echado ni pociones Ahora es cuando me podría curar porque Donald veo que está echando hechizos Pero es que no me hace falta Bueno, la follada ha sido un tanto brutal, eh Vale A ver ¿Qué hay que hacerle? Vale, ¿por qué coño? Mira ¿Por qué coño no le hago daño? Pero antes que nada No me tenía que haber puesto tantas cosillas Vamos a invocar a Campanilla para que me vaya curando Por si las moscas Nunca está mal tenerla ¡Chinkerbell! Gracias, hombre Ya estoy más seguro Voy a probar a tirarle algo ¿Piro? Sí, vale Piro la ha aceptado Entonces si hago Vale, sí, sí Le voy quitando la barrita Pero le quito muy poco ¿Hielo? ¿Cuánto le he quitado el hielo? No creo que mucho ¡Joder! Está pesadito con la mierda las bolitas Ah, a ver si le hago bloqueo No, pero no se la devuelvo Voy a tirar Electro Vale, Electro sí que le hace daño Vale, ahí estamos Electro La putada es que Lo que decía Se me acaban los éthers He hecho bien En ponerme éthers De putísima madre No me puedes echar Goofy Éthers, cabrón Eso Que me dé hostias Porque otra cosa no puedo hacer Tengo a Campanilla curándome Ahí está, vale Electro Y no puedo echar Electro Que me dé una hostia Porque la necesito Ahí estamos Aunque lo que sí que me voy a echar Es de momento esto El Donald sí que me cura Pero eso sí que me cura Ahí estamos Le falta un poco más Deluxe Le falta un poquitín Voy a echarme otra ultra poción Vale, ya se la ha roto Ven aquí Hijo de puta A ver si te reviento ahora En lo poco que te queda de vida Y las palmas Ahí estamos Vale, no Se revela Tiene tres fases el jefe Vale, ahora viene la jodida A ver Ahora se vuelve loco Se vuelve gripado Vale, ahora hay que esquivar Por lo que parece ser Joder Vale, Campanilla Se ha hecho bien en curarme Ven aquí, hostia No he podido sacar otra vez Los brazos estos O le quedaban dos O se los hermen No, no me lo explico Cago en la puta Campanilla, cura Otras pociones, tío Venga, cabrón Hijo de puta Vamos Vale, digo Campanilla ya no está Digo, no me curaba Ni poción para todos De hecho vienen ponerme las pociones Que si no Mala marcha Mal camino llevábamos Uff, voy a empezar a esquivar porque Porque vamos jodidos Ven aquí Ven aquí, ven aquí Joder Es que estoy concentrado No comento mucho por eso Porque estoy concentrado La primera vez que lucho Ahí está Vida, vida, vida De lujo Vale, vamos a esquivar Porque si no ahora se pone pesado Vamos a esquivar Por mis cojones Qué tío más ruleta Macho Joder Yo he pensado que ya paraba A ver si para ya Ahí Nada, tío Si es que O lo pillo por el lado Que no es O me la lía Ya está, otra vez Madre mía Qué agonía de pibe Coño, Goofy Haz algo Ahí, ahí Domina la situación, Goofy Vamos, vamos Mierda Aquí se raya Vale, vale Ya es mío Ahora sí mueres, cabrón Vamos Hijo de puta Vale, de hecho hay un extra Se manda bastante experiencia De lujo PH máximos Fuerza y fuerza Y a la primera, chavales Joder Ay A ver Una escena Corran 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 Que pica Qué grande la alfombra Ahí se ve el corazón Adiós Purificado Voy a ordenar el trofeo Informe de Ansem Y algo creo que dan Más por ahí Una habilidad o algo Creo que dan Sí Zantetsuken Informe de Ansem Y el trofeillo Ahí está Clink Pues nada, chavales Con esto y un bizcocho Nos hemos hecho A Curcisa Y ahora Me ha venido a la cabeza El nombre del otro bicho Que se llama Spectro Creo O Spectrum Como la consola antigua Y nada Pues creo que voy a ir a por él Y ya lo grabo Así que nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima